Enseguida descubrimos los nuevos lanzamientos, pero antes, estos son algunos de los artistas que esta semana te hemos seleccionado. Postureos. Es el nombre del nuevo sencillo que surge de la colaboración entre Chukmons y Wendalai. Puro la y blanco mantel, ahora me siento frustrado, no te encuentro mi dulce pastel, me he hartado de falsas con sus postureos, mentiras de amores con sus ninguneos, fingiendo en las redes sociales, mintiendo en la calle, digo llorar en correos, abrazos fingidos, breves, ven con jugada. Lil Teo. Genia presenta al público el tema Black Soul, alma negra, con el que sin duda nos muestra una parte reflexiva del artista. En sencillo, forma parte de su nuevo álbum titulado Lifestar. Soy un mago en este juego, lento unida, amo vos, quieren verme por los suelos, pero nunca yo me rindo, estoy activo día y noche, siempre compongo mis temas. Sorry mom, solo sigo el camino, tengo mi propio destino, lucho por mi gente, lucho por mi vida día a día, solo busco la salida, mente fría, siempre ciego de María. Bendizones pa' mi madre, no se juega con mi sangre, muchos quieren humillarme, pero no pueden conmigo, ruin liggas con los míos. El artista Pequeño Manfo se une a una colaboración con el que considera amigo y compañero el más pequeño, para atraer al público un tema que tiene como título fotocopias. Luis consumed by Martin Sabes bien que tengo falla, homie que hay motoro no me es problema, oh wey, oh, camino con mi mochila, eh, y,y, no me faltes al respeto, si me tocaste tu coca. Oh wey, oh, eh, oh Otocopia conduce mi vida atrás como te cortas me cae bien Ronnie Lomax, es un joven artista de 18 años que comenzó a hacer música en el 2019. Desde entonces ha venido mejorando su estilo para desenvolverse en diferentes géneros. El artista actualmente es miembro del grupo musical CDG, con el que ha lanzado muchos sencillos, pero hoy viene a presentarnos My Life. Tener a mi fambule en los tiempos que no tenga de beber soa, me buscas en la noche no cap, recuerdo a los chavales que no tienen hija, hay momentos del día, solo hay que soportar, cuando ella sufre, brother, yo no quiero ni hablar, rima acá y paso en él en el hood. Tocas a José, pero ¿quién eres tú? Es Ronnie Lomax y la serie actitud.